Ya la tiene Milano, que buena pelota, metió por atrás de todo, salió Sacha Besorra, cortó... Me parece que no puede seguir Pampa, eh. Vos sabés que lo vi a Murillo, me quedé con Murillo, se acercó, lo miró, se agarró a la cabeza, salió y fue a buscar agua. No dio la sensación de ser tan fuerte en el momento del golpe. En ese momento no fue... Lo estaba hablando muy de cerca... Profundo. Estamos esperando para que entre definitivamente el móvil. Pero no podemos tardar tanto, muchachos. No podemos tardar tanto. Después nos quejamos que el fútbol argentino tiene algunos problemas, pero no podemos tardar tanto. El estadio, no tendría que haber empezado directamente el partido. La ambulancia tiene que estar acá, no tendría que estar llegando en este argentino. Claro, y la gente entiende esto, viene con la siluatina. Viene con la siluatina. Como lo trasladan a Sacha Besorra, indudablemente el golpe ha sido grande a punto tal de no querer ni siquiera, Pampa, movilizarlo en la propia camilla, ¿no? Y se viene para la cancha. Lo tenemos que tomar con gracias a esta altura, ¿no? Ahora dobla para dentro de la ciudad. Y ahí sí, muchachos, cortamos todo, cerramos el telón. Si me dobla para dentro de la ciudad, cerramos el telón. Es increíble. Ahí está. Muy bien, por nuestro camarógrafo, que lo tomó. Ah, se fue para la... Ah, es increíble. Este roldán se va poniendo todo zurdo, ese es el problema, que no puede acomodarse nunca cuando hace esa diagonal. La termina perdiendo y sale la contra a través de Acevedo, que lo hizo Bárbara. Sigue Acevedo, si hace ese gol, me vuelve la... No, no me vuelve nada. ¿Qué pedazo de gol? ¡Gol! ¡Dol Boys! ¿Qué pedazo de gol hizo Acevedo? Me sacó el sombrero, Acevedo, ante usted. Dejo tres en el camino y la pinchó desde el círculo central. ¿Qué pedazo de gol hiciste, Acevedo? ¿A dónde estaba Dazme en la pregunta? ¡Gol! ¡Dol Boys! Y ahora, ahora sí, el segundo. Dijimos, iba a ver si podía aprovechar una, pero lo que hizo Acevedo fue extraordinario. Y todo se origina, Pampa, en aquella pelota que perdió el Coco Roldán. Mirando para otro lado, cuando Beigliano se cansó, y 30 segundos antes de que se cumplan los 49, termina el partido y dice que ha concluido la historia. ¡Gol! 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 ¡Gol!